hoy les voy a enseñar cómo cargar una batería con un cargador de pc o con un transformador de pc yo le digo cargador porque ya lo estoy usando para cargar esta batería que no tiene absolutamente nada carga lo voy a probar con este cable para que vean no tiene absolutamente nada ni chispa solamente nada bueno lo que vamos a hacer es este es un transformador de 300 tener 500 600 mejor el cable amarillo positivo y el negro es negativo acá tiene solamente dos cables positivos o sea dos cables amarillos si tu transformador tiene más mejor se los juntas todos los añadís para que digamos para que corra más amperaje yo ahora lo que voy a hacer voy a conectar el amarillo en el positivo de la batería y el negro que va con este rojo acá al negativo de la pc al negativo de la batería perdón para poder cargar para que vean que funciona lo que vamos a hacer conectar esto acá amarillo positivo y el negro este bueno yo lo puse con rojo negativo para conectar para aprender la fuente usamos el cable verde que normalmente siempre tiene uno solo y uno negro cualquiera lo juntamos y está automáticamente prendería el transformador voy a prender la corriente lo vamos a conectar ahí ya está andando y lo dejamos así ahora vamos a probar ahora vamos a probar esto funciona y está cargando listo dos horas y ya tenés la batería cargada ahora vamos a probar